¡Suscríbete al canal! 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 Sergéi Yuzesú, con el objeto de realizar estudios del relieve geográfico del país. Esta visita es el primer contacto oficial y de intercambio científico y cultural entre las dos naciones. Ese mismo año visita la ciudad de Moscú el doctor Ricardo Paredes, miembro del Comité Central del Partido Socialista, para participar en representación del Ecuador ante el Congreso de la Internacional Comunista. En 1932, en la ciudad de Quito, se crea la Casa de la Amistad Ecuatoriano Soviética. Las muestras de solidaridad y apoyo hacia la Unión Soviética se hicieron más patentes durante la Segunda Guerra Mundial. Sectores progresistas y de izquierda formaron grupos de apoyo antifascistas para mostrar su solidaridad al esfuerzo bélico-soviético en su lucha contra la Alemania nazi. Son estos mismos sectores los que presionan al gobierno ecuatoriano para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Esto se hace realidad cuando el 28 de junio de 1945, la prensa ecuatoriana informa de la apertura de las relaciones bilaterales con la Unión Soviética. Noticia confirmada por la agencia soviética de noticias TASS. El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México y actuó en representación del gobierno ecuatoriano, presidido en ese año por el doctor José María Velázquez Ibarra, el señor embajador Modesto Larrea Gijón. Las relaciones a partir de ese año se moverían al vaivén de la política de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La fiebre anticomunista sería la tónica en todos los países de América Latina y Ecuador no estaría ajeno a esa situación. Es durante el cuarto velasquismo que se realiza un intento de descongelar la situación diplomática entre las dos naciones. Acciones como la gira que en junio de 1961 realiza el vicepresidente de la República, Carlos Julio Lózmena Monroy, junto a una delegación del Congreso Nacional, visitando varios países del Bloque del Este, llegando hasta la ciudad de Moscú, donde Arosmena se reúne con altos miembros del gobierno soviético y del buro político del Partido Comunista de la Unión Soviética, entre ellos el líder soviético Nikita Klushev y Leonid Bresnik. Esta fue la primera visita oficial que un alto dignatario del Estado ecuatoriano realizaría a la nación comunista. A su regreso al Ecuador, Arosmena reconocería los avances técnicos, científicos y culturales del país, cuna de la Revolución Bolchevique. Con la dictadura militar de 1963, que derroca al presidente Arosmena, se establecería una feroz política anticomunista que llevaría a una ruptura de relaciones. Esta situación duraría varios años y de manera curiosa, de un nuevo gobierno velasquista, se restablecerían las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 12 de junio de 1970. Siendo nombrado embajador ecuatoriano en Moscú, el doctor Juan Isaac Lovato, catedrático universitario, doctor en derecho y militante del Partido Socialista. Desde 1970, las relaciones entre los dos países se fueron consolidando y los intercambios comerciales se fueron desarrollando de manera sostenida. En el propio gobierno de Velasco Ibarra, Ecuador suscribe el primer acuerdo comercial con la Unión Soviética. A partir de esos años, la presencia comercial de la Rusia comunista, así como las marcas más importantes de la industria soviética, se hicieron permanentes en ferias y exposiciones nacionales. En la tradicional Feria Internacional de Durán, la Unión Soviética tuvo una importante presencia, teniendo incluso hasta un pabellón exclusivo. Acompañado de estos intercambios y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la influencia de la Unión Soviética y su revolución se manifestarían en campos como la educación, la cultura y el pensamiento filosófico ecuatoriano. Tema que se retomará en una próxima entrega. En Banco del Pacífico sabemos que ¡El que ahorra lo consigue! Como Juanita, que se propuso salir adelante y tener su propia peluquería. Por eso, incrementa 100 dólares mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de 2.000 dólares cada uno. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología Contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como Comida Rápida, Boutiques, Tecnología, Electrodomésticos, Restaurantes y más. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.